Nunca en mi vida me había equivocado en el Barzón Les consta Pero ya esta última salió perfecta Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Y yo tengo que agarrar al gallo ese En las últimas semanas el nombre de Ángela Aguilar Ha estado por todas partes Y no precisamente por su talento Hace varios días se filtró por todo el internet Unas fotografías de la joven cantante junto a su pareja El compositor mexicano Guzilao Ahora a través de medios de comunicación El hermano de Ángela, Leonardo Aguilar Saltó a apoyar a su hermanita Tras esta escandalosa situación El cantante de 22 años de edad sostuvo un encuentro Con los medios durante la grabación De el comienzo del final, su nuevo sencillo Como era de esperarse Los reporteros cuestionaron a Leonardo Acerca del escándalo de Ángela Como es que la familia ha sobrellevado esta noticia En especial después de que todos se tomaron un largo descanso Viajando por Europa Frente a las cámaras y micrófonos del programa Sale el sol, Leonardo Aguilar Confesó que cuando él se enteró de la filtración De las imágenes de Ángela y Guzilao Lo primero que quiso hacer fue decirle a todas y cada una de las personas Que señalaron a Ángela En especial a la persona responsable De sacar esas fotos por todo el internet La respuesta que se merecían Tristemente Leonardo no tuvo la oportunidad Ya que luego, luego Ángela subió un video a través de redes sociales Dando a conocer su opinión y perspectiva En la entrevista, Leonardo Aguilar sobre esta situación Dijo lo siguiente Ella dijo que se estaba refugiando en la familia Y eso es cierto En los conciertos siempre estamos juntos Unidos Y eso no va a cambiar por nada Así que yo siempre estoy del lado de Ángela Esta situación en los medios se hará diferente Porque los medios harán lo que quieran hacer Eso no está en nuestras manos Leonardo confesó que por supuesto Su relación con su hermana pequeña Ángela Aguilar Sigue estando intacta Que no cambió nada Él aseguró que así seguirá Pase lo que pase Esto también responde un poco A la polémica que recientemente vivió Ángela y Leonardo Cuando la joven cantante le dijo una mala palabra a su hermano A través de redes sociales pudimos escuchar a Ángela decir Ya cállate, ya cállate baboso Me estoy haciendo las cejas Déjenme en paz Muchas personas empezaron a señalar muy fuerte a Ángela Aguilar Por decirle eso a su hermano Mientras que otros se lo tomaron a la ligera Asegurando que esa es una típica relación de hermanos De igual manera el hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Abrió su corazón para compartirnos Su sentir hacia su hermana menor Con sus palabras Leonardo mencionó Ella es mi hermana chiquita, mi compañera, mi colega La admiro muchísimo como persona y como artista también Me apoyo en ella y ella en mí como siempre Los integrantes de la familia Aguilar hemos sido muy unidos a pesar y con lo que sea Y eso nunca va a cambiar A mí no me cambió para nada la relación con Ángela Es mi hermana chiquita y es parte de tener una vida pública Para finalizar, Leonardo quiso hacer énfasis en que la relación de Ángela con los demás integrantes de su familia No cambió para nada Con el escándalo de las fotografías con Gus y Lau Leonardo afirmó que todos como familia han intentado mantenerse juntos Ahora más que nunca Que por esa razón continúan con los proyectos que ya tenían programados Y siguiendo sus vidas lo más normal posible Para terminar, Leonardo Aguilar mencionó La familia Aguilar está más unida que nunca Estamos felices Ángela está acompañada, refugiada en la familia Ahorita de hecho está en Nueva York Y regresa a Jaripo Sin Fronteras Yo siempre estoy con ella Este fue el muro de la fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Estoy segura que te va a encantar Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye